La verdad no te olvidé Te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Todo lo que yo traté Ignorar como olvidas Vas a verme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido la basura y la agonía Pero si no te supe amar Yo sé que merecías mal Amores como tú Yo sé tu luz es mi mejor Solamente me quiero abrazar Que fuimos un día Que agonía Pero si no te supe amar Yo sé que merecías mal Amores como tú Amores como tú Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar Me atrapaste Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme Convertirme No sé en qué Me atrapaste Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé cartelII Y ahora No, 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 no. Meses que lo nuestro te da igual Es más Si me preguntan del futuro No contesto ¿Por qué no nos ven acomodadas? Insisto que hace falta, no sé Hablar, decir las cosas, no creer Tal vez es ese mucho que estamos perdiendo el tiempo Y no vuelvo a insatero, digo lo que veo Neta, no merezco estar así Claro que te amo Si no lo hiciera, no estuviera aquí Y si te ha aguantado Es porque a ratos también soy feliz Claro que te amo Pero también claro que podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo te puedo olvidar Esto es Dios que diga Que se acabó y no quieres continuar Y lo más probable Y desagradable Es que tenga que acabar Que si te ha aguantado Que todo esto pase Si no piensas cambiar Si no lo hiciera, no estuviera aquí Y si te ha aguantado Y si te ha aguantado Es porque a ratos también soy feliz Claro que te amo Pero también claro que podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo te puedo olvidar Es cuestión que digas Que se acabó y no quieres continuar Y lo más probable Y desagradable Es que tenga que acabar Es inevitable Que todo esto pase Si no piensas cambiar Y desagradable ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres verme llorar ¡Suscríbete al canal! 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 Sé muy bien que te vas si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puede evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Te creas que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí No, pero no la desees Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Cuántas ya te encontré No sé Pero quiero quedarte contigo Si quieres el camino que sigo Si eres el destino Te bendigo El tiempo vivo Que Dios Ha sido nuevo Conmigo Tanto mundo y coincidir Tanta gente Y al final Estás aquí Aquí Conmigo Para siempre La vida Me enseñará Con lo que me ha pasado Que las cosas Siempre tienen un porqué Mírame No es estar hecha en pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto de esperar Y ahora que has llegado Hay tanto Que te debo agradecer Mírame Los miedos Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar Volvieron Pues tu amor Me hace tanto bien Esa es mariachi Muy bien Montefi Muy bien Montefi Ya tienes muchos días Quizás Beces que el oro es No te da igual Eres más Siempre creo Un grande futuro Antes no ¿Por qué no nos ve? ¿Y tal como vas? Si se te hace falta Lo sé Tantas y más Como esas noches ¿Tal vez? Desde hace mucho Te he estado Leyendo el tiempo Y no No exagero Digo lo que veo Mientras no me eres Pues a las lindas Pero aunque te amo Si no lo hiciera Me subiera aquí Y si te amo Al calor Es porque a rato Ya me hace feliz Claro que te amo Pero tan bien claro Que podré vivir sin ti Tanto que te extraño Pero en un tiempo Te puedo olvidar Esto es yo que diga Que se acabó Hoy no quieres motivar Y lo más probable Y de esa granada Es que tenga que acabar Pero si me diga Que todo esto pase Si no piensas cambiar Si no piensas cambiar Y si te aguanto Es porque a ratos También soy feliz Claro que te amo Pero también claro Te podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo Pero en un tiempo Te puedo olvidar Es cuestión que diga Que se acaba Y no quieres motivar Y lo más probable Que te extraño Y lo más probable Y lo más probable Es que tenga que acabar Pero si me diga Que todo esto pase Si no piensas cambiar Que todo esto pase Estar de siempre en tus medios Y aún me duele Pero como ya lo ves Pero no, nadie se muere Aunque tú creieras que Yo jamás iba a poder Con ti misma manejarme Me dejaste el corazón De estar cansado Pero ya pasó lo peor Y en todos los pedazos Y aún me duele lo creerá Aunque ya no quede igual Nada peor no intentarlo Con que se pega un corazón Cuando está roto Voy a ver si lo arreglo con los besos Yo, yo, yo Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de jurarme la seriedad Con que se pega un corazón Voy a ver si lo arreglo con los besos Con que se pega un corazón Con que se pega un corazón Los besos de otro Los besos de otro Alguien que clame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de jurarme la seriedad Con que se pega un corazón Con que se pega un corazón Con que se pega un corazón Alguien que trate de jurarme la seriedad 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 Y que tal si funciona Y no sufrir el amor Si vale la pena Con mi no hay problema Dar el corazón Enamorarse otra vez Como la primera vez Y que tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que sale Yo quiero pierdarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo? ¡Bállate, Monterrey! ¡Bállate, Monterrey! ¡Bállate, Monterrey! ¡Bállate, Monterrey! Qubusíso, conmigo ¿Qué tal si funciona? No sonríe el amor, si vale la pena, con ti no hay problema Daré el corazón, enamorarse otra vez, como la primera vez Y qué tal si funcionará, lo que siempre quisimos No pienses que sale, yo quiero que dame una vida contigo Dame una respuesta, qué tal si te adiestran a ser feliz contigo Qué bonito, qué bonito, gracias ¡Gracias! 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 Y tus contas no es necesario Pero yo estoy cansada para ver Todo el daño que has causado Espérame, no estoy segura Ya estoy en la red Para ser tu sustantura Me cambiaron nada Dile que solo me iré Ayúdame con una duda Si me olvidas hablar Si me olvidas hablar Para que me hiciste tu Ayúdame con una duda ¡Ayúdame con una duda! ¡Ayúdame con una duda! Pero no es mentira Esas palabras bellas Que se dicen Y dejan en el fondo Cicatrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Y descubrí Mi vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria estúpida mentira Y yo que me creía tu destino No fui sino una más En tu camino Me marchó Mordiéndome de barra Y de tristeza Me guardo mis afanes De grande sol Jugó a ganar Y solo he conseguido Un hueso en el reparto De los dignos Y fui que del mundo En ti sin sospechar Que solo estaba Aprende a un profesional Que va a mentira Solo hubiera más De tus mentiras Solo hubiera más De tus mentiras Tu vida siempre ha sido Una mentira Una Volcaria estúpida Estúpida mentira Que a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete En más De tus mentiras Y de tus mentiras Tu vida siempre ha sido Una mentira ¡Una mentira! Que querías que mucho, que cuando acabaría, que nunca Que si me dejarías y decías que no Que si me cambiarías por nadie, que si me cuidarías Siempre amaba preguntarte hasta que tu voz desapareció Pero me acostumbré a escucharte y creer todo de tus labios Dejaste muchas dudas en mi corazón, me las pregunto y las contesto también yo Que cuando dejaré de amarte, nunca, que como voy a superarte No sé, que gano con este coraje, nada, porque cuesta olvidarte Pues porque dame, ¿dónde voy para recortarte? Dime, ¿cuánto falta aproximadamente para ya sentirme bien? Yo siento que hay años luz Dame la cara y contésame de una buena vez Pero respóndeme tú Solo respóndeme tú Aquí estoy Cumpliendo la promesa que te hice Hoy son ya Tres años desde que te fuiste Todo va y bien Todo va y bien Las cosas ahora son como dijiste Te escribí Porque hay algo importante que decirte Si Llegó alguien a mi vida Hoy estoy comprometido Y muy feliz Y muy feliz Sí Tal vez suena que lo diga Pero prefiero que lo sepas por mí Él lo tiene todo, es un caballero Siempre entrega mucho más de lo que quiero Me regala flores Y sin que sea febrero pedir más No puedo Él lo tiene todo, es un buen amante Día a día sabe cómo enamorarme Me llena de besos cada noche antes de apagar la luz Él lo tiene todo Él lo tiene todo Pero no eres tú Aquí estoy Porque prometimos ser honestos Sí Esto es una despedida No hace falta que me escribas Es mejor así Sí Tal vez suena que lo diga Pero prefiero que lo sepas por mí Él lo tiene todo, es un caballero Siempre entrega mucho más de lo que quiero Me regala flores sin que sea febrero No puedo pedir más No puedo No puedo Él lo tiene todo, es un buen amante Día a día sabe cómo enamorarme Me llena de besos cada noche antes de apagar la luz Él lo tiene todo, es un buen amante Él lo tiene todo, es un buen amante Él lo tiene todo, pero no eres tú No pasa el radiación Como enamorarme, me llena de besos cada noche antes de apagar la luz él lo tiene todo, él tiene todo Él lo tiene todo, porque no eres tú Tú Pero tenía razón Cuando decían mis amigos que no Que tú serías solamente un error Yo te creía un príncipe azul Y no Resultaste un perdedor No le llames amor, amor, amor Tú que vas a saber lo que es amar Si solo buscas curar Tus besos no son de verdad No le llames amor, amor, amor Es amarte en ti nunca existió Amor es cuando es de lo Yo me entregué pero tú no Las cosas están como son Confundiste el amor con sexo y yo Es sexo con amor Si no sabes cómo te estoy afilando Te paso unos tips que me están resultando Poniendo esas fotos que de tus regalos Dime algo con alguien más Porque tenía razón Cuando decían mis amigos que no Que tú serías solamente un error Yo te creía un príncipe azul Y no Resultaste un perdedor No le llames amor, amor, amor ¿Cómo que vas a saber lo que es amar? Si solo buscas curar Tus besos no son de verdad No le llames amor, amor, amor Es amarte en ti nunca existió Amor es cuando es de lo Yo me entregué pero tú no No le llames amor, amor, amor Tus besos no son de verdad No le llames amor, amor, amor Esa parte en ti nunca existió Amor es cuando es de lo Yo me entregué pero tú no No has confundido como son Tú confundiste el amor con sexo y yo Tú confundiste el amor con sexo y yo Es sexo con amor Muy bien, muchas gracias Yo te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme De lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte un bésame Yo luché con el amor que me tenía Y se fue Y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste que jamás podré olvidarte Que después iré a pedirte un bésame Que después iré a rogarte y a pedirte un bésame No te olvidé No te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambia, sigue vivo el sentimiento Todo la vida te atrevo Ignorar como tú rías Vas a verme conformado, a no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Pero si no te supe amar Yo sé que merecías mal Amores como tú Yo sé, no sé si me jodas Solamente me quieren abrazar lo que fuimos un día Que agonía Pero si no te supe amar Yo sé que merecías mal Amores como tú Y de tu luz te vive una vez Solamente me quieren abrazar lo que fuimos un día Que agonía Un aplauso fuerte para Pátima Por favor Que es tan lento reza y aquí me abarán Ya te olvidé Vuelvo a ser libre Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú lo lograste Tú lo lograste con herirme Y lastimarme Convertirme Ya no sé creer Ya no sé creer Y lastimarme Y a volar hacia mi vida Y a volar hacia mi vida Y a volar hacia mi vida Yo luché Con tal amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Y lastimarme Convertirme En no sé qué Me atrapaste Y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché Con tal amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché con tal amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Yo luché con tal amor ¡Y ahora te olvidaré! ¡Y ahora te olvidaré! ¡Y ahora te olvidaré! ¡Y ahora te olvidaré! En el futuro no contesto ¿Por qué no nos ven a cómo dará? Insisto que hace falta, no sé Hablar, decir las cosas, lo que es Tal vez, desde hace mucho que estamos perdiendo el tiempo Y no vuelvo a insatero, digo lo que veo Neta, no merezco estar así Claro que te amo Si no lo hiciera no estuviera aquí Y si te he aguantado Es porque a ratos también ser feliz Claro que te amo Pero también claro Que podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo te puedo olvidar Esto es Dios que diga Que se acabó y no quieres continuar Y lo más probable Y desagradable Es que tenga que acabar Pero si te atrever Que todo esto pase Si no piensas cambiar Si no lo hiciera no estuviera aquí Y si te he aguantado Si no lo hiciera no estuviera aquí Es porque a ratos Es porque a ratos también soy feliz Claro que te amo Pero también claro Que podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo te puedo olvidar Es cuestión que digas Que se acabó y no quieres continuar Y lo más probable Y desagradable Es que tenga que acabar Es inevitable Que todo esto pase Si no piensas cantar Me goto No se va a me No se va a me No se va a me ¡Gracias! 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 Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme. Y no piensas regresar, si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres ver llorar, si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo, que tu amor estoy perdiendo. Y sin ti voy a morir, si quieres verme llorar. Dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme, y no piensas regresar. ¡Gracias! ¡Gracias! Si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo, que tu amor estoy perdiendo. Y sin ti voy a morir, si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres ver llorar. Si me quieres ver llorar. Sé muy bien que te vas y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puede evitar. ¡Gracias! 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 Eso es que lo nuestro te da igual, es más Siempre preguntan de futuro, no contesto ¿Por qué no nos ve tan como vas? Decís en qué se falla, no sé Cantas y las cosas no quieres, tal vez Decís en mucho que estamos perdiendo el tiempo Y no, no exagero, digo lo que veo Mientras no merezco estar así, no lo que te amo Si no lo hiciera, me subiera aquí Y si te amo a todo Es porque a rato sabía ser feliz Claro que te amo Pero también te amo, que podré vivir sin ti Para que te extraño Pero en un tiempo te puedo olvidar Es cuestión que diga Que se acabó y no quieres motivar Y lo más probable Y de esa granada es que tenga que acabar Y de esa granada es que todo esto pase Si no piensas cambiar Y de esa granada es que todo lo que te amo Y de esa granada es que todo lo que te amo Y de esa granada es que todo lo que te amo Y de esa granada es que tenga que acabar Y de esa granada es que tenga que acabar Y de esa granada es que todo esto pase Y de esa granada es que todo lo que te amo Y de esa granada es que todo lo que te amo Y de esa granada es que todo lo que te amo Y de esa granada es que todo lo que te amo Y de esa granada es que todo lo que te amo Y de esa granada es que todo lo que te amo Y de esa granada es que todo lo que te amo Y de esa granada es que todo lo que te amo Y de esa granada es que todo lo que te amo se va a poder cumplir mis mamá neve me dejaste el corazón de estar cansado pero ya pasó lo peor y en todos los pedazos ya nadie lo creerá aunque ya no quede igual nada peor al intentarlo con que se pega un corazón cuando esté roto voy a ver si arreglo con los besos otro alguien que me ame y me devuelva la autoestima alguien que trate de jurarme la serida con que se pega un corazón hecho pedazos no sé si fueran otros brazos preparados no por mi parte te borré de todos lados y voy en el proceso de irte olvidando que se pega un corazón ojalá que un nuevo amor voy a lograrlo con que se pega un corazón cuando esté roto con que se pega un corazón cuando esté roto voy a ver si arreglo con los besos otro y voy a ver si arreglo con los besos otro alguien que me ame y me devuelva la autoestima alguien que trate de jurarme la serida con que se pega un nuevo amor con que se pega un corazón hecho pedazos no sé si fueran otros brazos preparados yo por mi parte te borré de todos lados y voy en el proceso de irte olvidando que se pega un corazón ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo y que tal su instrucción no perdemos nada que tal si te regresas y soy la persona que tanto esperaba que tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro que tal si mejor nos quitamos la droga con un par de besos porque no intentarlo si los dos queremos y que tal si funciona y nos sonríe el amor si vale la pena con mi no hay problema con mi no hay problema dar el corazón enamorarse otra vez Como la primera vez Y que entonces funciona Lo que siempre quisimos No pienses que sale Yo quiero que dame una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo? ¡Báilame, Monterrey! ¡Abríes, que hable contigo, no seas malo! ¡Guisos, conmigo! ¿Y qué tal si funciona Lo sonríe el amor Si vale la pena Contigo hay problema Dar el corazón Enamorarse otra vez Como la primera vez Y qué tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que sale Yo quiero que dame una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas A ser feliz contigo? ¡Báilame, Monterrey! ¡Báilame! ¡Báilame, Monterrey! Tanta razón para no desconfiar Que todas tus promesas no me toques cosas Que son imposibles que no pueden dar De una vez posible Porque me están matando las dudas De no saber qué va a pasar Por favor, un minuto, por tener hogar Ojalá me resuelvas esta confusión Tiene en mi corazón Porque si no me aclaras Me pasa en tu mente Ya me sabe la piel Como me hablas, me pides Que resulta bien Si no sé lo que significo para ti Ya no puedo vivir Y si una vez vuelves Eso no haces que yo Dure más de ti ¿Qué miedo te pasa? Una sensación que no se espera Que ese amor es grande Más que en el corazón ¿Por qué no escuchas tu voz diciéndome Que de verdad me amo Seré mi corazón Y creo en tu mirar No me despedir Me quedo sin nada Porque me están matando las dudas De no saber qué va a pasar Por favor, un minuto, por tener hogar Y ojalá me resuelvas esta confusión Que hay en mi corazón Porque si no te aclaras Porque si no te aclaras Que pasa en tu mente Al besarme la piel Como diablos Me pides Que me sienta bien Si no sé lo que significo para ti Ya no puedo vivir Y si no te aclaras Y si no te aclaras Solo haces que Ya no te variance en ti Y si no te aclaras Solo haces que Ya no te aclaras Yo te aclaras ¡Gracias por ver el video! 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 Sólo respóndeme tú. Aquí estoy, cumpliendo la promesa que te hice. Hoy son ya tres años desde que te fuiste. Todo va y bien, las cosas ahora son como dijiste. Te escribí, porque hay algo importante que decirte. Si llegó alguien a mi vida, hoy estoy comprometido y muy feliz. Sí, tal vez suela que lo diga, pero prefiero que lo sepas por mí. Él lo tiene todo, es un caballero. Siempre entrega mucho más de lo que quiero. Me regala flores sin que sea febrero pedir más. No puedo. Él lo tiene todo, es un buen amante. Día a día sabe cómo enamorarme. Me llena de besos cada noche antes de apagar la luz. Él lo tiene todo, él lo tiene todo, pero no eres tú. Aquí estoy, porque prometimos ser honestos. Sí, esta es una despedida. No hace falta que me escribas. Es mejor así. Sí, tal vez suela que lo diga, pero prefiero que lo sepas por mí. Él lo tiene todo, es un caballero. Siempre entrega mucho más de lo que quiero. Me regala flores sin que sea febrero pedir más. No puedo, él lo tiene todo, es un buen amante. Día a día sabe cómo enamorarme. Me llena de besos cada noche antes de apagar la luz. Él lo tiene todo, él lo tiene todo, pero no eres tú. A veces me pregunto qué sería, si te hubieras quedado en mi vida. Si hubieras regresado arrepentido, si no te hubieras rendido. Él lo tiene todo, él lo tiene todo, es un buen amante. Día a día sabe cómo enamorarme. Me llena de besos cada noche antes de apagar la luz. Él lo tiene todo, él lo tiene todo. Porque no eres tú. Mis pies se movían a tu voluntad, lo que tú querías hacía y ya. Yo te consentía feliz de la vida, te amaba en verdad. Pero tenía razón cuando decían mis amigos que no. Que tú serías solamente un error. Yo te creía un príncipe azul. No le llames amor, amor, amor. Tú que vas a saber lo que es amar. Si solo buscas curar, tus besos no son de verdad. No le llames amor, amor, amor. Es amarte en ti, nunca existió. Amor es cuando es de loco. Yo me entregué, pero tú no. Las cosas están como son. Como cumpliste el amor, tu sexo y yo. El sexo con amor. ¡Eso es! Si no sabes cómo te estoy olvidando. Te paso los tips que me están resultando. Poniendo esas fotos que de tus regalos. Y me salgo con alguien más. Porque tenía razón. Cuando decían mis amigos que no. Que tú serías solamente un error. Yo te creía un príncipe azul. No le llames amor, amor, amor. Tú que vas a saber lo que es amar. Si solo buscas curar, tus besos no son de verdad. No le llames amor, amor, amor. Es amarte en ti, nunca existió. Amor es cuando es de loco. Yo me entregué, pero tú no. No le llames amor. Amor, 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 amor. Amor es cuando es de loco. Amor es cuando es de loco. No me entregué, pero tú no. No le llames amor, amor, amor. Es amarte en ti, nunca existió. Amor es cuando es de loco. No me entregué, pero tú no. No me entregué, pero tú no. No has confesado como son. Tú confundiste el amor con sexo. Tú confundiste el amor con sexo y yo. Es sexo con amor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 La verdad no te olvide Te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento No, 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 no. 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 Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 Perdón por ver estrellas donde no había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y hacerme la idea de que un día tú me ibas a querer Dicen que lo mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tu ego voy a emitir con corazón Perdóname, perdóname Por haberte dado más que lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía No tuviste algo que ver Perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde Perdóname Perdóname Por extrañarte cada noche y día Por no ver las señales que eran claras en tu piel Perdóname Por aferrarme a esta fantasía Y hacerme la idea de que un día tú me ibas a ser fiel Dicen que lo mejor hará un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo pero Si tú y tu ego oyó en mi terco corazón Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía, no tuviste algo que ver No es cinismo, en verdad estoy arrepentida Perdóname por apostar Perdóname, perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde Perdóname, perdóname, perdóname Si quieres verme llorar Dime, perdóname, perdóname, perdóname Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo De tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Sé muy bien que te vas si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar Comparar otros besos Pues yo nunca besos Como a ti te besos Cuando me tropiezo Cuando me tropiezo por ahí No 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 me tropiezo por ahí Pero vida se te olvida ¿Eso es la vida o no me tropiezo? Eres así es la vida Pues yo nunca besos Como a ti te besos Cuando me tropiezo por ahí Si es la vida la vida de mí, oh, no, pero no la desees, na, 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 por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. ¿Cuántas yo te encontré? No sé, pero quiero quedarte contigo, si eres el camino que sigo, si eres el destino, te bendigo, elegiendo vivo, que Dios ha sido nuevo conmigo. Tanto mundo y coincidí, tanta gente y al final estás aquí, aquí, conmigo, para siempre. Tanto mundo y coincidí. Tanto mundo y coincidí. Y ahora que has llegado, hay tanto que te debo agradecer. Cuídame. Los miedos desaparecieron y las ganas de amar volvieron. Pues tu amor me hace tanto bien. Esa es María G. Muy bien, Montembe. Esa es María G. Más información. de futuro antes no porque no nos ve tan como vas y si se que se paga los cielos tantas y más cosas no que es tal vez desde hace mucho pero estamos perdiendo el tiempo y no no exagero digo lo que veo mientras no merezco estar así claro que te amo si no lo hiciera me subiera aquí y si te amo todo es porque a rato sabía ser feliz claro que te amo pero también ya lo que podré vivir sin ti nada que te extraño pero en un tiempo te puedo olvidar esto es yo que diga que se acabó y no quieres motivar y lo más probable y no es nada que es que tenga que acabar y no es que todo esto pase si no piensas cambiar si no lo hiciera no estuviera aquí y si te aguantarás es porque a ratos también soy feliz pero que te amo pero también claro te podré vivir sin ti claro que te extraño pero en un tiempo te puedo olvidar es cuestión que digas que se acaba y no quieres motivar y lo más probable y desagradable es que tenga que acabar si no piensas cambiar si no piensas 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 Y aún me duele Pero como ya lo ves Pero nadie se muere Aunque tú creieras que Yo jamás iba a poder Con ti misma madera Me dejaste el corazón Me despertaste el dolor Pero ya pasó lo peor Y en todos los pedazos Yo jamás iba a poder llegar Aunque ya no quede igual Nada pego al intentarlo Con ti se pega un corazón Un cuerpo está roto Voy a vencer y arreglo con Los besos de otro Alguien que me ame y me devuelva La autoestima Alguien que te ha de curar Penas y heridas Con ti se pega un corazón Hecho pedazos No sé si fueran otros brazos Preparados No por mi parte No por mi parte Te borré de todos los brazos Y voy en el proceso De irte olvidando Que se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor Voy a lograr Voy a lograrlo Estar roto Voy a lograrlo Voy a lograrlo Voy a lograrlo Voy a lograrlo Los besos de otro Alguien que me ame y me devuelva La autoestima Alguien que te ha de curar De irte olvidando Con ti se pega un corazón Hecho pedazo No sé si fueran otros brazos Preparados Yo por mi parte Te borré de todos los brazos Y voy en el proceso De irte olvidando Que se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor Pueda lograrlo Y que tal si es tu emoción No perdemos nada Que tal si te regresas Y soy la persona Que tanto esperaba Que tal si lo tuyo Se vuelve lo nuestro Que tal si mejor Nos quitamos la droga Con un par de besos Porque no intentarlo Si los dos queremos Y que tal si funciona Y no sonríe el amor Si vale la pena Si vale la pena Si vale la pena Con mi no hay problema Dar el corazón Enamorarse otra vez Enamorarse otra vez Como la primera vez Y que tal si funciona Y que tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que sale Yo quiero pierdarme Yo quiero pierdarme Una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo? A ser feliz conmigo Y que tal si te arriesgas No sonríe el amor No sonríe el amor Si vale la pena Si vale la pena Contigo no hay problema Dar el corazón Enamorarse otra vez Como la primera vez Y que tal si te arriesgas Y que tal si funciona Y que tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que sale Yo quiero pierdarme Una vida contigo Dame una respuesta Que tal si te arriesgas Que tal si te arriesgas A ser feliz conmigo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 En mi corazón Porque si no te aclaras Me pasa en tu mente A mí sabe la piel Como me amas Me pides que me sienta bien Si no sé lo que significo para ti Ya no puedo creer Y si una vez vuelves Eso no haces bien Yo fui demás de ti Un poquito de seguir Mi miedo te apaga Una sensación Que no sé explicar Que ese amor es grande Más que mi corazón ¿Por qué no escuchas? ¿Por vos diciéndome Que debe darme la alma? Sería mi corazón Y creo en tu mirada Me pides que me pides Me pides sin nada ¿Por qué me están matando? Todos los dudas ¿Entonces no saben qué va a pasar? Por favor, un minuto Ponte en mi lugar Y ojalá Hoy resuelvas esta confusión Que hay en mi corazón Porque si no te aclaras Que pase tu mente A mí sabe la piel Como diapos Me pides que me sienta bien Si no sé Si no sé lo que significa Para ti Ya no puedo creer Ya no puedo creer Y sin una respuesta Solo haces que Ya no me vas a sentir Y sin una respuesta Solo haces que Ya no me vas a sentir ¿Cómo pasó que Dios me ha visto el destino? ¿Cómo pasó que Dios me ha visto el destino? ¿Cómo pasó que Dios me ha visto el destino? ¿Cómo pasó que Dios me ha visto el destino? No sabía que Dios me ha visto el destino? No sabía que el punto final Que el otro camino Que sí se tomara No sabía que ya estaba prohibido Que mis manos no me pueden encontrar Que ya me despido Que el otro camino Es distinto Que me perdí mi lugar Eso es Todo el mundo ¿Cómo dejar El tiempo atrás Sin aslo ¿Cómo intentar Que yo no puedo creer Que me vas a volver Que me vas a volver El daño O Aunque ya sé No me vamos bien No me imaginé Te vendí Va a perder No sabía que 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 Oh, yo tranquilo, si se lo va a dar Sabía que te estaba perdido Que mis labios no te pueden comprar Que ya me he vestido Que todo fue sin sin Dios Que me pide un lugar Oh, 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 oh Que todos los caminos quisieron amar Sabía que te estaba perdido Que mis labios no te pueden comprar Que ya me he vestido Y perdí mi lugar Muy bien, ¿verdad? Y perdí mi lugar Que ya me he vestido Y perdí mi lugar Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.